Rico dulce tabla de la abuela Familia, les voy a enseñar cómo se hace un dulce tabla Los ingredientes Un cuadro de panela Un litro de leche para este cuadro de panela Un vaso de harina Maní molido a mano Así se ventea, como si no se cogen pepa por pepa Esta olla para hacerlo Grandecita, porque si no se rebota Para que de gusto rico Se le puede echar clavo de olor, canela o congona Ponemos a desaguar la panela a fuego medio Luego, mientras tanto Disuelvo la harina Para echarla aquí en leche Hay que disolver la harina con la leche Y cuando ya se megue Se agua en la panela Le echo esta La congona Ya que esta desaguada la panela He echo la harina La harina para ti Quiere el dulce tabla El clavo de olor Nosotros hacíamos tres cuadros de panela Para vender Porque Cuando No había trabajo Ni nada Entonces yo hacía pasteles Y hacía dulce tabla Para vender Era una olla grandota Y a veces se nos dañaba Ya cinco centavos Pero pues A veces le salía Cien pesos De ganancia Doscientos Eso era alta plan No se vendía Como se vendía ahora Así Harto Que acababa de Llevarlo a las tiendas Pagando brindaje Para que se lo ayuden a vender Es el dulce tabla Y las mezcochas Doña Aura Doña Aura Doña Aura De don Guillermo Hacía melcochitas Para vender Y todo dulce tabla Esto era el mecato Que antes comía la familia No tenían más plata Sino dos centavos Cinco centavos Este sale Es como Para cogerlo Aquí No puede Y no está Bien Tomasito Bien Vamos a ver El punto Dejamos el manito Aquí te apaguemos Y acá vamos a echar el otro manito. Seguimos batiendo para el punto. Ya va a estar. Le vaciaron la mesa. Ya que va a estar. Es que toca tibio, tibio. Es el de las líneas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.